Mira como se menea, como le gusta caminar Suaveciendo como a la manía, su mirada intenta de matar Mira como va gozando, como suena su rascabel Su pasito me va a venenando, y se pierde al anochecer No lo dejes ir, no lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo ayer ¿Quién es? Violeta Y se va sin decir adiós No lo dejes ir, no lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo ayer ¿Quién es? Violeta Y se lleva a mi corazón Baile como un terremoto, su cintura me hace temblar Tiene un feeling que me vuelve loco Yo no me puedo controlar Mira como se menea, como si se fuera a romper Me recorre frío por la espalda Yo no sé lo que voy a hacer No lo dejes ir, no lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo ayer ¿Quién es? Violeta Y se va sin decir adiós No lo dejes ir, no lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo ayer ¿Quién es? Violeta Y se lleva a mi corazón Baila, baila como un terremoto Baila, baila como un terremoto Tiene un feeling que me vuelve loco Tiene un feeling que me vuelve loco Yo no lo dejes ir, no lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo ayer ¿Quién es? Violeta Y se va sin decir adiós No lo dejes ir, no lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo ayer ¿Quién es? Violeta Me sentimos mi corazón